¿Probaste unir el poder de la canela y el aloe vera para enraizar los esquejes? Cortamos unas hojas bien desde la base, las dejamos secar y las vamos a procesar hasta llegar a tener este polvo de aloe. Ponemos 4 partes de aloe y 4 partes de canela, lo mezclamos bien y lo vamos a guardar en un frasco que quede bien cerrado. Para usarlo, mojamos la base de los esquejes con agua y lo pasamos por este preparado para que quede bien pegado. Perforamos y vamos a poner cada uno de estos esquejes, regamos y solamente nos queda esperar que empiecen a enraizar.